En esta sesión, tendremos la oportunidad de hacer un reconocimiento justo a las mujeres poblanas por su invaluable aportación durante la pandemia. También se presentarán iniciativas para estimular su desarrollo en el ámbito rural y económico, acciones que nos acercan a una Puebla más igualitaria, desde el reconocimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres. Puebla se constituye hoy como ejemplo nacional de buenas prácticas en materia de igualdad de género. Aquí, las cuotas de género no se conciben como una imagen de lo políticamente correcto. Es un esfuerzo que obedece ideales fundados en poner fin a las prácticas discriminatorias de los gobiernos anteriores, que habían privilegiado al género masculino por encima del talento, el trabajo y la preparación de mujeres en igualdad de oportunidades que los hombres. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.